Aún cuando hay leche cerca, Coffee Mate, la pareja ideal para tu café, presentó este desfile de modas para la mujer profesional en Plastarela Primavera-Verano 2009. Veamos. Gracias por ver el video. 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 Por ver el video. We're out of the 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 video. We're out. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.